Por supuesto, ni ustedes ni nosotros nos podríamos perder de ver el gol más grande de la historia de los mundiales, el de Diego de Maradona en México en 1986, un gol extraordinario. Finalmente se sacó las ganas, Diego, después de seis años de acometer este gol extraordinario. Un gol que ha quedado absolutamente para la historia, el barrilete cósmico, todo esto, como decía Víctor Hugo. Vamos a escuchar el relato, por un lado, de Víctor Hugo Morales, el clásico conocido en todo el mundo, y por otro lado, el relato en inglés, que por supuesto tiene otra connotación y otro tono. Vamos a ver. Argentina con el gol, entonces, oh, Dios mío, es un hombre más grande, y está moviendo ahora, está pasando por todo, está pasando por todo, está realmente con el gol, está tratando de detener a este hombre, por Dios mío, por favor, estálo, por favor. Es un gol. Bien, estamos en el bajo ahora. Es una gran tragedia británica. Lo que viene Marabona, lo marca al dos, pisa la pregunta Marabona, arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, y desde el setario va a tocar por la buchaca siempre Marabona. Genio, 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 está, 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 está. y puño enfrentado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando, Marabona, gracias a Dios por el fútbol, por Marabona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.